¿Por qué no exporta más Argentina? Tenemos tantos productos para exportar, ¿es muy difícil? Bueno, pero Argentina tiene un montón de trabas. Una de las cosas, si usted se fija en el DNU, en una parte dice... Prohibido, prohibir. Prohibido, prohibir. Claro, que tiene que ver con esto de prohibir exportaciones. Eso salió en Francia, eso, prohibido, prohibir. Entonces, ahí usted lo que va a encontrar es que hay un montón de regulaciones que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando usted tiene una política monetaria descarriada porque financia el déficit fiscal, genera inflación, los políticos, en lugar de atacar la causa, que es el déficit fiscal, atacan las consecuencias. Entonces, ponen controles de precios. Bueno, como la carne es un bien exportable, para que no se pueda hacer ese arbitraje, prohíben exportar para obligar a liquidar en el país, y eso tiene dos consecuencias. Sí, baja transitoriamente el precio, pero no detiene la inflación, porque después la inflación corre, porque tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Pero destruyen la propiedad y después la cantidad de cabezas van cayendo. Entonces, fíjese cómo usted va a exportar. Si usted no sabe si va a venir un político y le va a robar el fruto de su trabajo, o porque no le gustan los resultados de la mala política fiscal, van a terminar expropiándolo de alguna u otra manera. Entonces, por eso Argentina no exporta. ¿Por qué han crecido los precios de esta manera? Es prohibitivo hoy día vivir. Es prohibitivo comer. Pero es una inflación que ya estaba. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Pero ¿cómo se puede cortar esto? Pero es una inflación que estaba, porque si todos los precios son irreales, si yo digo, vos vendés a un dólar de 300 pesos, y el dólar está en el mercado a mil, ¿cómo? Claro, es imposible, es totalmente imposible. Si las tarifas están totalmente mentirosas, si los precios de todos los alimentos están en un dólar que nadie consigue. Yo creo que el campo nos va a salvar, el agro. Yo creo que todo va a salvar, yo creo que cada argentino va a poner su dinero. Y con vaca muerta que pasa, y con el litio, tenemos tanto para vender, tanto, tanto. ¿Le puedo decir varias cosas? Primero, el tema de la inflación, sabe que este gobierno emitió 20 puntos del PBI de dinero, tarde o temprano se iba a pagar con inflación. Entonces, ahora estamos enfrentando la cuenta. Y como parte de ese dinero, además se lo sacaba con el Banco Central, y se pagaba intereses sobre eso, las famosas LELICS, eso también se convirtió en un monstruo enorme de inflación potencial. Entonces, lo primero que estamos viendo es que todo este problema de la inflación tiene que ver esencialmente con la emisión monetaria y los desmanejos del gobierno anterior. En cuanto a qué es lo que nos va a sacar a la Argentina, el cambio cultural. Volver a abrazar las ideas y la libertad. Pero exportar también. Pero, demme un segundo. ¿Por qué no exportamos el litio? Pero lo importante tiene que ver con las instituciones. Pero si usted no respeta las instituciones, no respeta el derecho de propiedad, usted se va a hundir.